Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Santa María Zacatepec y se va a llevar a cabo una representación de la batalla del 5 de mayo. Vamos a ver qué tal se pone. Tienen muchas bandas de música y la mayoría son del estado de Oaxaca. ¡Ataque! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Somos los superiores de los mexicanos, en raza, organización, disciplina y moral. ¡Que le ponga un gana su majestad! ¡Que en manos de la subvaliente jornada ya no se encuentre en México! ¡Viva la Francia! ¡Les hable canso en Santa Marta! ¡Aquí vamos! ¡Que han portado como héroes, combatiendo por la reforma! ¡Que han portado como héroes! ¡Y no una! ¡Han doblegado las heridas! ¡Hoy van a luchar por un objeto sagrado! ¡Van a luchar por la patria! ¡Y yo, el general! En la presente jornada, se conquistará un día de gloria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva México! ¡Viva 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 México! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Arriba Puebla! ¡Hemos ganado la batalla! ¡No! Y para que le sigan carrabaleando ¡Esa! ¡Este de ustedes juega pura ratosa! Y a los enterarios de la banda ¡Ahí está su saludito, mis compas! Y para el amigo Diego y sus locos de la banda ¡Ay, que doiga! Y a los enfiestados de la banda Y hasta parece que andamos en el cuartel sexto Compa Manuel Fernández, puro Romita Guanajuato Y ya lo sabe Y seguimos, y seguimos dando lanzas ¡Híja! Y para que le sigan carrabaleando A todas las nampositas de Querétaro ¡Ahí les quedó su saludito, mijas! Y hasta chico Juan, compas Epi ¡A darle mis violines! ¡No, señora Pache! Y los huevos del dragón ¡Seguro! Y muévelo como tú sabes, mami ¡Ah, ah, ah, ah! Y sin olvidar su saludo ¡No los velemos! ¡Puro Guanajuato, oiga! Y que chingón se escucha, ingeniero Auri ¡Puro Auri, que estudio, compadre! Y no aceptamos invitaciones Y seguimos, y seguimos dando lanzas ¡Híja! Andamos a mil por ciento Bateando, compas, comas Galito ¡Oiga nomás! Y que chingón se escucha la chueca, mi compa Hugo ¡Puro Guanajuato! ¡Muévelo, muévelo, mija! ¡Ah, ah, ah, ah! Y vente a gozar la chueca, mami Pero con la lanza, mija ¡Se siente mejor! ¡Voy, voy! ¡Y suéltale mi copa, Juanito! ¡Puro Guanajuato, viejo! ¡Ya le va la chueca! ¡Para el Estado de México! ¡Hasta Michoacán! ¡Y hasta Querétaro! ¡Y todo imagino! ¡Ya está con plantas! ¡Ya está donde nos escuchen! ¡A todo el mundo, mija! ¡Y sin olvidar! ¡Toda la gente de mis patas lo querido, oiga! ¡Puro Guanajuato! ¡Una lanza! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos dando lanzas! ¡Hació, oiga! ¡Híja! ¡Y ya se acabó! ¡Y qué! ¡Y ya se acabó! ¡Y qué! ¡Y ya se acabó! ¡Fue que sí! ¡Fue que no!